Bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver qué se viene mañana, mantenimiento ya anunciado hay mantenimiento de Summon y mantenimiento de PvP la mala noticia es que no han anunciado la previa del Goku Kaioken ese Goku que se transforma que en teoría será el próximo personaje que va a recibir Zenkai no está la previa pero no quiere decir que no se vaya a venir porque puede ser que en las próximas horas pues pongan la previa lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada por un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro aparece aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos y tienen la y sin especial en los comentarios y los emojis faceros faceritos para los directos un saludo para los miembros de ultra distinto dominado un saludo partido nacho torres manu 2 diego acm codaxeno es el 1009 castro lucho manzanares lucy temas tercero 811 rato emmanuel catán martos martín piñez y belcarri michael pérez iván tobus andrés apol anderson morrey y laura rodríguez milio jiménez iván lópez cgamer adrián reyes maxi b brian jaqueysin calo molina emi james alex niga benjamin terron ángel david josé vicente choque y te duty one you pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros únicos de fusión en un saludo partito raymond nuñez yo elu yo a genero chan juici cursetas sin fachas su perú daniel sánchez y yo que sería pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con lo que en teoría se va a venir mañana con lo que podría venirse mañana bueno obviamente como todos los martes tenemos mantenimiento anunciado vale mañana sí que cabe decir que no se va a venir ese leyendo el estar nuevo que en teoría uno de los personajes que se van a venir viene siendo nampa el otro no sabemos cuál es ese banner en teoría pues se vendría la semana que viene no como muy pronto la semana que viene bueno dice que va en mantenimiento la season de pvp importante termina a las 4 de la mañana hora española a partir de las 4 ya no se puede entrar pvp ya termina la season no depende en el país que estáis pues aquí os pondrá la hora en vuestro país mantenimiento de sumo cuando hay mantenimiento de sumo pues quiere decir que algún banner tienen que meter nuevo vale porque si hacen el mantenimiento de sumo pues para meter un panel nuevo que banner puede ser bueno barajo varias posibilidades una puede ser que vuelva gogeta super saiyan 4 y vuelva el zamasu vuelvan a esos dos personajes porque en teoría ya tenemos personajes de ya tenemos personajes del aniversario de relleno vale ya los tenemos de relleno en los banners no como en el banner del vegeta ya está de relleno bow jack que bueno incluso bow ya salió con el gohan morado ya ha vuelto ya está de relleno y sin senro y nubo a senron son del aniversario y también han vuelto están aquí así que pienso que que sí que podrían volver de hecho algo que está supuestamente en 4 y zamasu tienen que volver en algún tipo de ley en ultimate y se supone que tienen que volver en alguna semana en blanco así que es muy probable que ese banner vuelva incluso el gohan morado también podría llegar a volver pienso que también puede venirse mañana el banner de z power de lf es probable no ha salido este mes ese banner y me lo pregunta muchísima gente cuando se va a venir ese banner pues parece ser que más o menos lo están haciendo una vez por mes así que si se va a venir puede venirse ya sabéis que son tres mil cristales 600 de z power para el lf que quiera y mil de z power pues para el parking que quiera sin restricción en cuanto a los banners podría ser eso podría ser también que se venga el senkei del goku kayoken como ya os digo en unas cuantas horas pues pues lo anuncian a veces cuando entramos en mantenimiento es cuando anuncian cuando anuncian las cosas a veces pasa eso y bueno este señor pues tiene que ser técnicamente el próximo senkai no y bueno sobre la nueva season de pvp realmente no sabemos si va a ser el rp por 2 va a ser el rp por 3 incluso no se sabe o va a ser una season normal no se sabe nada pero sí que mañana empezaremos una nueva season en cuanto a evento y en cuanto a venta está la cosa un poco fea mañana realmente no me espero demasiadas cosas en 16 horas se va el evento de hecho hice battle se va bueno el evento ese de que nos da cristales todavía quedan 5 días se va el evento de bardo hoy el último día y por cierto me tengo que me tengo que pasar hasta la stage número 100 que tortura y bueno mañana sí que se va a reiniciar o resetear el senkai ultra peste en ras que ya nos dijeron que bueno pues iban a agregar el senkai awakening del freezer lf no el último lf que ha recibido senkai pues lo van a agregar van a agregar a algún otro personaje más pues realmente no se sabe no lo sabemos yo creo que no que van a meter nada más que al freezer y ya está y luego ya la siguiente vez que se reinicie ese reset pues ya sí que agregarán dos personajes más que tengan senkai a la tienda que personajes podrían ser próximamente los que agreguen bueno pienso que puede ser bardock super gogetta goku super saiyan 3 morado y también incluso el vegeta god creo que alguno de esos cuatro o dos de esos cuatro los van a agregar en la tienda próximamente porque porque en teoría son los más antiguos vale y parece que lo están están añadiendo los personajes por orden de antigüedad por orden de antigüedad creo que el que tocaría sería el goku rube saiyan 3 morado por eso he aconsejado que si necesitáis el senkai de ese señor o sea si no lo necesitáis realmente y podéis esperar o pues podéis podéis esperar o y ahorrar algo de cristales no eso en teoría se vendrá mañana vale y ahora pasamos a ver los eventos nuevos que podrían llegar a venirse también mañana uno de los eventos que se puede venir mañana como dijeron en el vídeo en staff básicamente viene siendo pues otro evento de 100 states que en este caso pues viene siendo derrotar a goku street este evento pues creo que puede venirse mañana podrían ponerlo porque se va ya el evento de bardo y como es un evento recurrente pues puede ser que puede ser que lo pongan ya sabéis que son 700 cristales exactamente igual que los anteriores a no ser que a no ser que la hayan cambiado y hayan decidido dar dar más cristales pero en teoría no en teoría sería serían 100 cristales y el otro evento que también podría llegar podría llegar a venirse pues sería el evento de los de los eibaman que tampoco estoy seguro que pueda venirse o no pero en teoría lo anunciaron en el vídeo en staff así que sí que podría llegar a venirse que sería este evento que dice que bueno que básicamente que obtengamos los seis eibaman uno de cada color y los pongamos a siete estrellas no y básicamente estos eibaman pues son string ahí claramente en este fragmento del vídeo lo dice que son string y parece ser que haya aventura de esos eibaman que actualmente no tenemos aventuras activas así que es muy probable también que este evento sí que se venga mañana y bueno creo que poniendo aventuras van a dar cinta te van a dar cinta power de esos eibaman no sé exactamente no sé exactamente cómo será y bueno también pienso que que el ley en paz también es una cosa que podría venirse también incluso es algo que está en la data del juego no está activado y no sabemos en qué momento en qué momento se van a decidir a activar el ley en paz pero la verdad que que ahora ahora mismo no esperéis demasiadas cosas no esperéis no esperéis mañana que van a que vayan a meter demasiadas cosas porque va a ser una semana en blanco esta semana en el mejor de los casos puede ser que pongan algún puede ser que vuelva algo gueta a super saiyan 4 vuelva al zamasu y pongan el ley en último y por step y sea rentable y sea interesante para mucha gente de todas maneras está el placer y a la vuelta de la esquina así que hay que guardar cristales y si viene el banner de este power dlf en el mejor de los casos pues eso viene bien a todo el mundo porque al final es una copia de un leyes límite del que tú quieras y ahí pues en todos los casos aconsejo que aconsejo que tiréis en cuanto al pase este pues bueno me yo creo que no sabemos qué precio tiene exactamente no sabemos si por comprar la suscripción está te van a dar cristales también o no pero yo creo que al final si no te va a dar cristales si esto realmente lo compras y no te da cristales yo creo que en mi opinión no merece la pena yo creo que no merece la pena no desconozco por qué no lo han puesto ya porque ellos dijeron que esto se vendría a último de agosto y estamos ya casi entrando a último de septiembre prácticamente así que no sé que no sé qué pasó qué pasa así porque porque no lo sacaste yo confiaba en ti xd y bueno como he dicho por si alguien no sabe lo que es el ticket ese pues básicamente habrá una tienda donde ese ticket pues lo intercambia por recompensas no básicamente así que bueno pues todo esto es lo que parece que se viene mañana vale estas cositas son las que podrían llegar a venirse pillaremos mil cristales del pvp obviamente los que se queden entre los 10 mil primero también pondrán las misiones del pvp son 300 cristales de las aventuras pues supongo que al final pondrán lo de los seis mamás así que bueno de momento en el ley en próximas semanas en la semana que viene incluso podría venirse el leyendo el star con napa y el otro personaje que no sabemos cuál es y ya vamos a ver algo interesante en el ley en hasta que no venga el próximo en vídeo en staff no vais a ver nada así muy interesante en el ley así que es una pena pero bueno así es como así es como está el juego así que bueno lo dicho pues espero que haya gustado el vídeo dejármelo en los comentarios si vosotros pensáis que se puede venir o no el cogeta super saiyan 4 el zamasu fachero y si pensáis que se viene ese goku y si os interesa ese goku pero ya os digo seguramente semana en blanco o si preferís que se venga el banner de z power dlf así que bueno lo dicho si os va a gustar el vídeo dale un like y suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragonborn legend hasta luego